tuvieran porque para que tuvieran toda la información clara. De todas formas pues está grabando la sesión como siempre es costumbre para que la puedan revisar de manera sincrónica por la plataforma de Moodle. Bueno muchachos el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles van a ser esos entregables del corte número 3. Entonces voy a proyectarles en pantalla una presentación que es la directriz digamos de coordinación de prácticas para que todos trabajemos bajo los mismos parámetros. Ya les había hablado sobre ese documento final y pues que teníamos que tener tanto las evidencias, todos los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de los cortes pues iba siendo como la alimentación, la alimentación de ese trabajo final. por favor me confirman cuando puedan ver mi pantalla vale ya profesor ya profesor ahí se ve profesor listo gracias entonces tenemos proyectado entregables tercer corte productos finales tenemos producto final escrito entonces cuál es la característica entonces es un producto escrito, un plan teórico en Word o puede ser en PDF en el cual se debe evidenciar título, introducción, justificación, objetivos, la caracterización los test, aplicación, intervención, evidencia, resultados y conclusiones recuerden que el test de aplicación pues es para las opciones de de práctica que aplican y la fecha de entrega debe ser para la próxima semana quiere decir que la semana es la semana número 14 la próxima semana sería la semana número 15 si ustedes se dan cuenta es lo que ya hemos venido trabajando simplemente pues terminar con los detalles complementarlo y estructurar ya ese documento final alguna inquietud con ese primer punto o es clara la información está claro todo profe es clara profe perfecto segundo punto socialización final entonces todos los estudiosos realizarán una grabación en la cual se evidencia el proceso realizado y copiar el link entonces los tres mejores productos socializarán de manera sincrónica frente a los docentes de la práctica coordinador y director en la semana 16 yo voy a seleccionar tres estudiantes que van a hacer esta socialización sincrónica además comentarles que esta socialización sincrónica también les va representado al llegar a esos tres mejores usted va a poder adquiere los derechos para poder participar por una como por una pequeña premiación que se va a hacer o sea los mejores se les va a premiar se les va a dar un certificado o un documento generado por parte de la dirección del programa con las felicitaciones por el mérito de su de su de su práctica que quiere decir que eso nos puede servir para la hoja de vida es como una distinción ¿listo? ¿listo? muchachos en eso si quiero también ser muy claro no crean que porque no están dentro de los tres yo voy a seleccionar esos tres debido al proceso que hemos ido haciendo desde el primer corte segundo y tercero quien ha ido entregando la documentación completa quien ha tenido las mejores notas debido a la calidad del producto que entrega no a la cantidad sino a la calidad y que obviamente en nuestro caso somos 11, 12 en la práctica pues tengo que seleccionar a tres entonces por favor los que no estén seleccionados no quiero que de por X o Y motivo de pronto ah pero porque a mí no entonces bueno tenemos en cuenta todo el proceso durante los tres cortes del semestre ¿listo? listo proceso bien tercer punto ah los demás estudiantes entonces esos tres no tienen que realizar el video esos tres pues van a ir a esa socialización final yo les indicaré cuándo es en qué horario obviamente debe ser pues lo más formal posible me refiero a la presentación personal porque va a ser como una sustentación y eso le va a dar también como el carácter de seriedad a su actividad yo les indicaré habíamos dicho con el profe David que era en la semana 15 pero bueno al parecer él ya la puso para semana 16 quiere decir que que se tuvo que haber corrido ese cronograma bien está muy pendiente entonces de esas tres personas pues yo les estaré avisando y los demás estudiantes que no que no pasen a esa sustentación final deben realizar un video entonces usted frente a su computadora hace un video puede ser por Meet o bueno ya depende de la herramienta que usted quiera utilizar donde grabe la pantalla y si grabe usted exponiendo o socializando esa ese documento final lo puede llevar también siquiera a una presentación o puede ser directamente el documento con apoyo de algunas imágenes cómo se desarrolló dónde desarrolló es como dando a conocer sobre su práctica profesional ¿listo? ¿que da clara esa indicación? sí bro perfecto tercer punto valoración del centro de práctica en el centro de práctica cada centro de práctica debe enviar al docente de práctica en este caso a mí a mi correo institucional el formato establecido yo ahorita les voy a compartir ese formato debe estar diligenciado y enviado en archivo pdf confirma por favor tengan en cuenta estas indicaciones debe estar diligenciado por el centro de práctica y enviado en formato pdf confirma entonces yo les voy a dejar ese formato en la plataforma de Moodle ustedes lo van a descargar de ahí y lo van a llevar lo van a hacer llegar lo más rápido posible necesito que si esta misma semana pueden hacer eso mejor hacerlo llegar a esa persona encargada bien sea un docente bien sea un administrativo del centro donde usted está realizando la práctica para que lo diligencien bien es un formato muy sencillo ya ahorita se los voy a socializar lo deben diligenciar y pueden de pronto hacer algunos cambios unos pequeños cambios si lo creen necesario lo guardan en pdf y que ellos sean quien lo envíen a mi correo institucional entonces ustedes deben tener todos tienen aquí claro cuál es mi correo institucional profe creo que yo lo envío una vez por el grupo sin embargo yo lo vuelvo a enviar listo Adrián te agradezco lo voy a dejar aquí en el chat de MIT también ahí les acabo de dejar mi correo institucional por favor para que lo hagan hagan llegar cuando ustedes lleven ese formato que la persona que lo diligencie me lo envíe a mi correo institucional en formato pdf listo firmado diligenciado y en formato pdf listo también está como plazo máximo aquí les dice semana 16 pero bueno la idea es que lo tengamos antes de la semana 16 ojalá ya sobre la semana 15 ya tengamos resuelto ese tema listo cuarto punto visita centros de práctica entonces la presente valoración se realizara de las opciones de práctica que apliquen entonces las personas que se puede hacer la visita también tenemos el plazo hasta la semana número 16 ya les había hablado de esa situación bien esto es una información como para que tengan en cuenta las prácticas profesionales 1, 2 y 3 y 4 deben cumplir con unas 6 horas semanales y 96 horas al semestre y ya pasan tía pero bueno eso ya es para otro semestre bien no sé si tengan alguna idea de la información yo teniendo en cuenta que la semana 16 faltan 4 semanas o 3 semanas no 3 semanas Gloria porque esta que acabamos de iniciar porque ayer fue festivo es semana 14 esta es semana 14 bueno próxima semana 15 y semana más arriba la 16 nos quedan 3 semanas del calendario académico ¿listo? 2 semanas 3 3 con esta 3 con esta 3 con esta que acabo de iniciar ah listo más o menos entonces la fecha estaría para para finales como para principios de junio que gloria finalización del semestre si o sea la semana 16 si estamos en la 13 que hoy es 18 la otra sería el 25 y entonces la semana 16 sería el 1 de junio de si de junio señora del primero al 5 de junio es la última semana de calendario listo perfecto gracias listo bueno ¿alguien más tiene alguna otra duda? creo que no ¿seguros? ¿no hay dudas? o sea todos los entregables son para el ah y profe el documento señora cuéntame o sea todos los entregables son para la semana 16 y hasta el 16 tenemos plazo para que ustedes nos visiten al centro de prácticas no no semana 15 ojo entregable lo decía producto final debe ser entregado semana 15 ¿qué quiere decir? tenemos 8 días para entregar ese producto final listo tú no lo pones como el martes el martes yo ya les digo entonces ya cuando entreguen su producto final ya les digo bueno fueron seleccionados estas 3 personas para socializar de manera sincrónica frente al jurado evaluador o bueno más que un jurado evaluador pues van a estar los docentes de prácticas van a estar el coordinador de prácticas y va a estar el director del programa pero primero debemos hacer la entrega y yo selecciono esas 3 personas ¿listo? listo eso es para la próxima semana lo que sí ya puede ser para la semana 16 pero pues yo les recomiendo que lo hagamos antes para no dejar todo para última hora sería el tema de la valoración del centro de prácticas estaríamos hablando con un plazo máximo como tú lo decías de ese primero de junio sería lo de este martes en 15 días lo mismo lo de la visita lo de la visita recuerden que puede ser cualquier docente de práctica puede ser el mismo coordinador de prácticas el director cualquier persona puede hacer esa comprobación por eso ustedes tuvieron que licenciar un formato desde la semana pasada si lo recuerdan donde dejaron que habían algunas personas que no me habían dejado la información de los links aquí había falta de información ya todos lo diligenciaron bien si profe profe que pena yo tengo un problema con eso porque los profesores entraron en paro entonces mi profesor me dice que pues él no puede seguir o sea él digamos está conmigo en forma teórica y pues para no dejar abandonado digamos mis prácticas pero como tal él me dice que le diga cuándo va a ser la práctica o cuándo va a ser la visita para que estemos pues programados listo Gloria tranquila mira en ese caso para que tú tengas tranquilidad de esa situación digamos que el profe David que es el coordinador va a hacer una visita vea tus datos él se va a comunicar contigo te va a decir Gloria ¿cómo hacemos para tu visita? entonces tú le vas a exponer esta situación vea profe lo que pasa es que están en paro comenten la situación y no va a haber ningún problema ¿listo? pero ya viene un proceso y tú has ido documentando ese proceso ¿listo? sí listo profe gracias bien perfecto lo más importante lo primero es comunicarlo con mi docente de prácticas en este caso soy yo entonces ya ustedes me están dando la información es el mismo caso de Kevin ¿Kevin está? ¿Kevin está presente? hola Kevin yo ya expuse tu caso también entre la coordinación de prácticas de la dirección y pues me comentan que no hay ninguna digamos contraindicación con el tema de tu certificado médico pero que sí por favor pues cumplas en lo posible con todo lo lo teórico entregable entonces el proceso de cómo se siguió haciendo es más pues de pronto como anexo dejar aclarado que pues no terminaste de cumplir presencialmente debido a esta incapacidad médica pero ya está en conocimiento esa situación ¿listo Kevin? listo perfecto y el otro caso que tenía pendiente era el de Diego Sebastián Diego ¿estás presente? sí señor profe las tardes Diego yo también ya hice tu caso y cuéntame cómo va el tema de la carta ¿te acuerdas que habíamos hablado la semana pasada de una carta de constancia? sí profe pues precisamente hoy lo volví pues a escribir como al director pues digo usted le insistió pero pues hasta el día hoy aún no me hay licenciado la carta y se la llevo bien en el 7 sí listo y es válido pero por favor necesito que agilices eso si tienes que ponerte ahí intenso llamando pero lo necesitas porque si viene esa carta no tenemos nota ¿listo Diego? o sea ya ya está la coordinación de práctica de conocimiento que no fue un tema tuyo sino que la escuela tuvo que cerrar bueno qué sé yo por 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 los temas de la pandemia y demás entonces es válido que te den una carta de certificación pues que tú hiciste hasta donde ellos lo permitieron pero que tú terminaste el proceso y vas a presentar un documento final como yo te dije la sesión pasada con una iniciativa de pronto de propuesta de lo que hubieses hecho si te lo hubiesen permitido ¿listo Diego? listo perfecto listo muchachos entonces eran como los dos casos pendientes entonces recuerden yo les voy a dejar Daniel buenas tardes Daniel Alfonso buenas tardes Daniel ya terminaste de diligenciar el formato para el tema de las visitas si pero bien si señor ah bueno listo porque yo les mandé la indicación creo que fue con Adrián el día viernes que después de la reunión ustedes no habían llenado creo que era Daniel Kevin y Gloria si no estoy mal si profe yo el mismo yo le llené listo perfecto Daniel entonces pues muchachos la invitación es a que entreguen ese producto final lo más completo posible ojalá con soportes con las sesiones de trabajo que realizaron con fotos bien yo cuando cuando ya estemos terminando les voy a mostrar un ejemplo de producto final de semestre pasado creo que fue que el el nos compartió para que lo socializamos con ustedes no es como para que lo copien sino que para que ustedes tengan como la idea de la organización de la estructura que se vea que sea llamativo que sea bien agradable visualizarlo listo pero más o menos tiene que ver con el documento que vimos o el evaluativo de segundo corte me acuerdo que tomamos como referencia al de daniel para que todos tengan en cuenta esos parámetros donde esté la caracterización y demás ahorita vamos a ver el ejemplo por ahora les voy a mostrar cuál es el formato que deben diligenciar los centros de práctica y e me confirmo cuando puedan ver mi pantalla por favor Listo, profe, ya Me escucha a Nixon, ¿Nixon está presente? Profesor, sí, sí señor, presente, es que estoy por aquí trabajando, entonces no me reporto Profesor, pero todo si no vea Bueno, pero si estás escuchando, ah bueno, lista Nixon, bien Bueno, muchachos, entonces ahí en pantalla qué es lo que ustedes pueden visualizar, ese es el formato que les digo que va a ser enviado, o bueno, ustedes lo van a poder descargar de su plataforma de Moodle, semana número 14, todavía no lo he cargado, una vez termine con ustedes ya esos documentos que han cargado, ustedes lo hacen llegar al centro de práctica y que ellos lo evalúen, aquí encuentran pues algunos ítems, puntualidad, presentación personal, contacto visual, tono de voz, vocabulario y conocimientos propios, entonces en esta parte es válido si le quieren tanto añadir otra parte, no sé, algún ítem que ellos crean necesario que lo puedan poner, o sea, es válido, lo pueden hacer, algunas observaciones evaluado por quién, la firma y la fecha, ¿listo? Listo, profe Ese es el formato que les voy a hacer llegar, o bueno, que ustedes lo van a poder descargar de Moodle, ¿bien? Y también comentarles que para el... ¿alguna duda con ese formato? Ya lo puedo quitar Profe, sí, una pregunta rápida, profe, ese formato hay que llenar, o sea, que el campo puede, perdón, que allá los directivos del club lo llenen directamente online, o toca imprimirlo, escanearlo, o como uno quiera, profe O sea, con tal es que tenga la firma y enviarlo al correo, que ellos mismos lo envíen a su correo Sí señor, sí señor, eso sí es clave, que ellos mismos lo tienen que enviar, entonces ¿qué te recomendaría? Pues lo pueden firmar digital, pero sí necesito que ellos sean los que lo diligencien, que quede el nombre de la persona que lo diligenció, la firma, la fecha y que me lo envíen a mi correo institucional en formato PDF, ¿listo? Ok, profe, listo, señor Listo, perfecto, o sea, ustedes tienen que hacerle esa aclaración, tiene que ser en formato PDF, diligenciado, firmado y al correo del profe Diego, ¿listo? Ustedes obviamente le hacen llegar también el correo ¿Alguna otra duda con el formato o ya lo podemos quitar? Bueno, espero que ya lo quité Bien, lo otro que les quería comentar es sobre la rúbrica de evaluación, va a haber una rúbrica de evaluación sobre todo para esas socializaciones finales, entonces ahí pues ¿qué se va a tener en cuenta? Presentación personal, la introducción, objetivos, evidencias del diagnóstico, entonces ¿qué evidencia se hizo? Propuesta del plan de mejora, sustento teórico, o sea, como ese manejo y que usted muestre a la hora de socializar, esta rúbrica es tanto para la persona que tiene que hacer el video como la persona que va a ir a la sustentación final, ¿listo? Muy importante dentro de esa rúbrica una opinión directa del cliente o de la persona impactada, bien sea niño, joven, un padre de familia, el docente que lo acompañó, un supervisor externo eso a través de pronto de un pequeño video, no sé, de 20, 30 segundos, no sé, que no supere un minuto donde haga un comentario sobre su desarrollo profesional, cómo le pareció su práctica ¿Por qué? Señor Daniel Qué pena, es que tuve que salir un momentico, entonces no escuché la última información, sabe que la voy a repetir pero es que qué pena Listo, sí, claro ¿Quién de los compañeros le puede repetir la información a Daniel? Pues también hay, no porque yo no la quiera repetir sino simplemente para corroborar que ustedes me entendieron la idea ¿Quién me ayuda? Luis Alfredo, ¿me puedes ayudar? Oye, oye, ah, Nixon creo que iba a hablar Sí, profe, suaza Papi, tiene que hacer un video preferiblemente de la persona que estuvo con usted encargado donde le dé como una pequeña referencia mínimo de 40, 50 segundos para que se le cargue rápido y no le pese tanto con sus recomendaciones, bueno, que hizo bien las cosas, de pronto se le dificultó esto pero fue un buen muchacho, o sea, como una pequeña recomendación pero de forma digital ¿Eso entendí yo, profe, no? Es una referencia, Nixon, sí, muy bien En el estudio de videos, audiovisual, puede ser un padre de familia de las... Hablando si es en una escuela, puede ser del profesor que los estuvo acompañando puede ser del niño como tal que usted estuvo trabajando con él y también que haga un comentario sobre... No, no que diga, es que el profesor es bueno, no, no, no ¿Qué le gustó? Puede ser que diga también algo malo No me gustó eso Bueno, eso hace parte de la retroalimentación Sí, profe, es que yo, pues, el semestre pasado creo que, pues, el profesor David nos dejó un trabajo así pero creo que era más la persona que quería subirlo Pues yo lo hice con mi profesor y todo, entonces yo subí, entonces sí Tengo más o menos la idea clara de cómo hacer eso Listo Vale, Daniel Sí, es, es, es... Profe, y eso que subió bien Eso que subió cuando No, eso lo deben tener ustedes, ¿listo, Daniel? Si yo se los pido a la hora de sustentar Entonces, por ejemplo, las tres personas que van a sustentación final Es que creo que... Daniel, ¿tú estabas conectado desde el inicio? Creo que no ¿Señor? ¿Tú estabas conectado desde que yo inicié la reunión? No, profe, no Es que ese es el tema, Daniel Ah, no, no, pues, sí, pero yo, yo qué Yo más o menos, pues, vi la presentación y, pues, sí le entendí lo que había que hacer O sea, los puntos que usted explico yo sí los tengo claros Listo, entonces yo voy a mencionar a tres personas, ¿cierto? Que esas tres personas, pues, van a ser como los que Van a dar la cara de este proceso de práctica profesional 2 Obviamente van a ser, pues, las personas que han venido cumpliendo Durante todos los cortes y el que entregue la mejor calidad del producto final ¿Listo? Esas tres personas, pues, obviamente tendrían que ir a una sustentación final Y allí sí van a socializar tanto su producto final Como, digamos que ese video sería como el anexo Ah, para terminar su sustentación, mire, tengo este video Del profesor, de un niño, de un padre de familia De alguna de los, de las personas que intervinieron en ese proceso de su práctica ¿Listo? Ahora, si no está dentro de esos tres Pero está haciendo el video de su socialización final Pues también es válido que al final muestre su videito Dentro de ese video Dentro del video que está sustentando ¿Listo, Daniel? Listo, profesor, sí, señor Vale Bueno Entonces eso es como para que lo tengan en cuenta Si es válido dentro del ejercicio Bueno, entonces Bueno, creo que no se me queda nada por socializarles Ya lo último sería Entonces el ejemplo que les hablé De entrega final De otro, de otro semestre Entonces ya lo estoy aquí abriendo Es solo como para que ustedes vean la estructura Por favor me confirman cuando lo puedan visualizar en sus pantallas ¿Ya lo pueden ver? Sí, por favor Miren, aquí están toda la estructura Pues obviamente con una portada Una tabla de contenido muy importante Objetivos generales, específicos, introducción, caracterización ¿Listo? Esta es de natación Caracterización del centro de prácticas, de deportistas Los test aplicados Y un plan de entrenamiento Con un contenido mensual, semanal, sesiones Banco de juegos, referencia ¿Listo? Recuerden que esto es solo como para que vean Tengan un ejemplo de De cómo debe estar organizado su trabajo final Su producto final No vamos a entrar en detalles Ni vamos a descalificar o calificar el trabajo Solo lo vamos a economar como una guía Por eso les digo que ustedes ya Miren lo importante Miren, por ejemplo, toda esta parte textual En mi consejo sería tratar de acompañarlo con gráficas Con imágenes Como en esta parte Que sea mucho más llamativo, ¿no? Toda esta parte de caracterización Miren aquí ya el formato de pronto de evaluación Que utilizó Los test aplicados Sesiones de entrenamiento Donde se pueda comprobar De pronto no tienen que estar todas Pero sí Este es lo más importante Las que usted quiera resaltar Miren la organización Todo señalizado Con sus colores respectivos Importante las fechas De pronto yo que le sumaría a esto El tema de las evidencias fotográficas ¿No? Usted puede trabajar perfectamente Si es un ejemplo De Si es un ejemplo De sesión de entrenamiento Pues con sus respectivas Fotos de evidencia De pronto no todas Porque si no pues va a quedar Muy cargado el documento Pero es más o menos Para que tengan una idea Y las referencias fotográficas En las cuales usted se apoyó Para Para crear este diseño ¿Listo muchachos? Profe, yo tengo una duda Es que yo vi Pues digamos que Necesito trabajo ya Como una caracterización Como tal del deporte ¿También hay que hacer eso? ¿O solamente la caracterización Del centro de prácticas? Pero es que la La caracterización Del deporte La hicimos desde el primer corte Daniel ¿Qué? Sí ¿Te acuerdas que En el primer corte Tuvimos caracterización Del deporte Y caracterización O bueno Del deporte Muy general Pero también De los deportistas O la población Impacta Pero yo no recuerdo Que habíamos hecho Caracterización Del deporte Yo hice caracterización Pero que yo les Sí Es en repráticas Pero yo el deporte Creo que Pero pues si hay que meter Se mete algo muy general ¿No? Es que no sobra Exacto A eso voy Digamos que no hay que darle Mayor importancia a eso Porque pues ya Si usted quiere conocer El deporte Pues lo revisa Pero pues sí Una breve Caracterización Del deporte Pero para mí Para mí Tiene mayor valor La caracterización De la población impactada Y del centro de práctica ¿Listo Daniel? Vale, preferido Bueno Muchachos No sé si hasta el momento Tenga alguna otra duda Respecto a todo lo que hemos Hablado el día de hoy No, no señor No Bueno Entonces En la plataforma de Moodle Yo les voy a dejar cargado En la semana número 14 El formato De Que deben hacer Diligencia por el centro de prácticas Y también les voy a dejar Esta diapositiva Que compartí el día de hoy Para que De pronto Si tienen alguna duda Pues Revisen la información De los entregables Del corte número 3 ¿Listo? Si no hay más dudas Entonces Daríamos por finalizada La sesión de hoy Y nos vemos El próximo martes ¿Listo muchachos? Listo profe Muchas gracias Bueno Bueno Entonces les deseo Una feliz tarde Por favor Traten de entregar Completa Sus Sus entregables De corte número 3 Y la próxima semana Les indico Qué personas Fueron seleccionadas Para La socialización final Ya sabiendo eso Pues Las personas Que no fueron seleccionadas Tienen que realizar El video De su socialización final ¿Listo? Listo profe Gracias Hasta luego Listo profe Gracias Hasta luego Listo ¿Alguna duda? No Acuerdo Hasta luego Cualquier cosa Seguimos